Bueno, ya estoy aquí con nosotros, Paloma Silva. Paloma, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. La directora general de CONAVI, la Comisión Nacional de Vivienda. Muy bien. Un gustazo. Muy, muy bien. Siempre es un placer estar con ustedes. Qué gusto verlos. No, gracias que hayas venido aquí a cabina. Y de una vez, ojalá te puedes quedar el segundo bloque, porque nos va a quedar poquito para este. ¿Cómo estamos cerrando el 2015 en materia de vivienda? Estamos cerrando muy bien. Fíjate que, ¿se acuerdan que habíamos quedado de que el...? Eres optimista, siempre traes buenas noticias. ¿Cuál de las dos? O las dos, o las dos. No, yo creo que fueron dos años muy buenos. O sea, ¿ustedes se acuerdan que hace dos años estábamos al menos 6% en la industria? Y bueno, ahí sí no había muchas cosas positivas que comentar. Entonces, no, más bien, realmente el apoyo que ha estado dando el gobierno federal, los recursos que se han estado inyectando a la industria, han hecho que, pues, el año pasado y este año sean buenos. Y vamos a terminar con una inversión de 370 mil millones de pesos, ¿se acuerdan? Bueno, pues la buena noticia, y ahí dime si es buena noticia, es que vamos a terminar con 420 mil millones de pesos. ¡Arribita! Sí, con más de 1.1 millones de acciones. Y hemos apoyado la generación de empleo. De hecho, del empleo que se generó en este año, 20% se hizo por edificación residencial. Entonces, ustedes me dirán si soy optimista o son buenas noticias. Pues mira, para empezar, hay que ver cuál es la raíz de estas cifras. Aparentemente, por lo visto, los montos son bastante positivos, pero cuéntanos, ¿cómo se llega a estas cifras? ¿Cómo alcanzamos estas cantidades que son, suenan bastante buenas? Bueno, en primer lugar, ustedes saben que se ha estado inyectando, la Secretaría de Hacienda ha estado apoyando con más de 11 mil, 12 mil millones de pesos anuales de subsidios directos para que las familias de menos de 5 salarios mínimos tengan una solución de vivienda. Eso creo que fue muy, muy importante. En segundo lugar, también los empresarios. O sea, cada vez vemos más empresarios, muchas pequeñas y medianas empresas participando en el sector. Ya hay una penetración nacional. Y si bien los resultados cuantitativos son importantes, los resultados cualitativos lo son más. Hoy estamos penetrando en más de 400 municipios de alta marginación. Es decir, ya estamos llegando a las bases de las familias que están en rezago que antes no se podían atender. La vivienda ha crecido en un 10% en su dimensión. Como saben, definimos estos perímetros de contención urbana en donde las familias tienen sus casas, pero ya cercanas a sus fuentes de empleo, a sus equipamientos de salud, equipamientos educativos. Y bueno, pues en ese sentido, mucho más vivienda vertical, cercana a, insisto, a estas fuentes de trabajo y equipamientos. Entonces, en términos cualitativos, también hemos empezado a trabajar en otros productos. Hay soluciones de vivienda en renta, hay soluciones para mejoramiento, ampliación, remodelación, lotes con servicio. Sacamos programas para jóvenes. Cada vez que entregamos escrituras, vemos a más familias jóvenes recibiendo. Eso que significa que, pues ya no nada más estamos atendiendo el rezago que teníamos, sino también la formación de hogares. Programas para adultos mayores, que antes no había, ¿no? Programas para fuerzas armadas, que era un sector que no se atendía. Entonces, bueno, la intención es esa, que si bien sigamos generando empleo, siga habiendo crecimiento económico, pues en términos cualitativos también sea mucho mejor, ¿no? Sí, desde luego, Paloma. Un tema que, y que quizás, obviamente no te encumbe a ti, sino más bien de manera indirecta, pero es el tema de cómo programamos bien las viviendas, cómo las diseñamos bien en base a calidad de vida de lo que tengas junto. Jardines. Yo veo realmente ahora que han hecho pequeños jardines por donde vas, y ves un montón de gente en ese, bueno, aquí abajo en los puentes, ¿no? Ahora de Churubusco, es un montón de gente ahí. En pequeños lugares no hay jardines, no hay pequeños parques, no hay estos lugares para tener esta convivencia. Termina teniéndote a las plazas comerciales. ¿Se puede ver eso desde el tema de la vivienda, de los programas que hacen ustedes? Sin lugar a dudas. De hecho, si ustedes recuerdan, la CONAVI tiene como cabeza de sector a la CEDATO, y la CEDATO tiene un programa específico de espacios públicos. Las familias tienen que regresar a la convivencia vecinal, y se tiene que generar cohesión social. De hecho, en la CONAVI, en particular, para dar subsidios dentro de los puntajes, nosotros damos más subsidios a aquellas viviendas que estén cercanas a espacios públicos. Contabiliza para eso. Pero no solo eso. Además de que es importantísimo el tema de espacios públicos, que coincido plenamente contigo, las viviendas ahora tienen ecotecnologías de segunda generación. De hecho, participamos ahora en la COP21, presentando un nuevo programa que se está implementando en México, que son de acciones de mitigación apropiadas. Todas las viviendas que están subsidiadas tienen que tener ecotecnologías de segunda generación. A ver, cuenta, suena muy apantallado. No, bueno, yo tengo una ecotecnología que me haces. No, bueno, yo tengo una ecotecnología. Prácticamente lo que queremos es que se ahorre consumo de energía, de gas y de agua. ¿Por qué? Bueno, pues porque las familias consumen una cantidad importante de su ingreso mensual en esto, pero además porque tenemos que apoyar al planeta en reducir los gases de efecto invernadero. Entonces, en ese sentido, las viviendas tienen que traer estas tecnologías. ¿Qué tecnologías? Son el objetivo de que justo reduzcan los consumos de gas, de agua y de energía. Están reduciendo aproximadamente unos 330 pesos mensuales en vivienda de 330 mil pesos de 46 metros cuadrados. Es decir, las familias se están ahorrando más de 3 mil 500 pesos al año. Pero lo más importante es que estamos transitando hacia lo que se va a llamar vivienda pasiva. ¿Pasiva? Pasiva, en donde las familias ya con orientación, con aislantes térmicos, con estas células fotovoltaicas, etcétera, no van a tener consumos. Eso, por supuesto que estamos transitando. Ahorita nada más estamos reduciendo 20% los gases de efecto invernadero, pero no está sucediendo en vivienda social y económica en ningún lugar del mundo. Y lo importante es que países como Alemania, Canadá, Inglaterra, están mandando recursos a México, 225 millones de dólares ya hemos recibido, con el objetivo de apoyar este tipo de soluciones. ¿Quiénes son los patrocinadores? ¿Quiénes son? Son Alemania, Inglaterra y Canadá. Oye, Paloma Silva, los temas son bien interesantes. Y uno fue el tema fundamental del avance sustancial que han logrado en cuanto a las cifras que tiene la CONAVI, pero la otra ya más en detalle y mucho más sofisticado el tema, relacionado cómo apoyar a quienes tienen una vivienda en términos ecológicos con recursos provenientes del extranjero. Cuéntanos más acerca de este tema. Pues fíjense, es un programa que empezamos a trabajar hace cinco años. Ustedes saben que los países desarrollados tienen que cumplir metas de reducción de gases de efecto invernadero. Entonces, ellos han hecho fondos limpios para poder cumplir con esto. Entonces, empezamos a trabajar con KFW, que es un banco de desarrollo alemán, que se hizo justo para la reconstrucción de Alemania, con el Plan Marshall. Y ellos son muy activos en destinar fondos a esto. Entonces, el reto era cómo seguir produciendo vivienda muy económica, porque ustedes saben que el 65% del rezago habitacional gana menos de cinco salarios mínimos, o sea, menos de 10 mil 600 pesos, pero que fueran eficientes en temas energéticos. Entonces, decíamos, bueno, maravilloso, le metemos todas las tecnologías que sean, pero ¿cómo hacemos que no desperpilemos a la gente y que después no pueda comprar esa casa? Entonces, lo que se consiguieron fueron financiamientos con tasas subsidiadas, en donde los desarrolladores pueden construir al mismo valor de vivienda, con un crédito más barato de construcción, la misma vivienda, pero ahora con ecotecnologías. Y no solo eso, sino que han mandado también donaciones de asistencia técnica, porque hay que generar industria. Y eso es lo fascinante de la vivienda. Siempre que me siento con ustedes, pues platicamos, ahora este programa y entonces desarrollas una industria, ahora este otro programa y desarrollas otra industria. Entonces, estamos desarrollando también la de proveedores de este tipo de tecnologías. Y se está haciendo con la asistencia técnica de ellos. Entonces, realmente, ya es una realidad. Y también yo lo que les diría es que ha participado también muy activamente el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. Alguna vez me senté con ustedes a platicar de que habíamos canalizado los 3.500 millones de dólares, ¿se acuerdan? Al tema de financiamiento a la vivienda. Bueno, pues ellos también quisieron intervenir en esto. ¿Por qué? Porque también nos ven como un buen piloto para luego llevarlo al resto del mundo. Y ahorita la buena noticia es que ya empezamos con una red latinoamericana, con Perú y con Colombia, para que ellos también repliquen este tipo de soluciones de vivienda en sus países. Entonces, ya está en marcha. La verdad es que el presidente Peña Nieto ha sido como muy enfático en el tema de apoyar al planeta. Y bueno, nosotros tenemos que hacer lo que nos toca, que es el tema de la vivienda. Sin lugar a dudas, Paloma. En la ecotecnología, dos. Segunda generación, 2G. Sí. Bueno, ya nos hablabas, por ejemplo, del tema de calentadores solares. Está muy claro, se ve, está accesible más o menos la tecnología. En las otras partes, por ejemplo, ahorro del agua, en el tema de luz, ¿se puede? ¿Se puede hacer? Sin lugar a dudas. Cuéntanos. A ver, ¿qué es lo que pasa? Lo primero que tenemos que entender es que las tecnologías no son a rajatabla. O sea, no podemos aplicar la misma tecnología a todas las viviendas. Entonces, lo que hicimos justamente con KFW fue un simulador. Entonces, tú pones tu proyecto, ¿no? Porque depende de la dimensión de la zona bioclimática en la que te encuentres. Por ejemplo, Mexicali. En Mexicali, pues hay un ahorro energético muy fuerte, ¿no? Y ahí, por ejemplo, los calentadores solares, las celdas fotovoltaicas son muy eficientes. Pero en otros lugares no necesitas este tipo de tecnologías. Entonces, en la CONAVI tenemos este simulador. Y lo que hacen los desarrolladores es que ven sus prototipos. Y con base en eso hablamos ya de, pueden ser aislantes térmicos que les pones en las paredes o en los techos. O puede ser ventilación cruzada. Por ejemplo, la ventilación cruzada es muy buena y reduce mucho los grados centígrados, ¿no? La orientación de la vivienda es totalmente diferente la temperatura si orientas hacia el norte o si orientas hacia el sur o hacia el este o hacia el oeste. Alturas de los techos. Materiales. Ya hay muchos materiales que son materiales térmicos. Entonces, realmente tú entras a muchas viviendas de las que ahora estamos entregando y dices, cambiaron los grados y no hay un aire acondicionado, ¿no? Entonces, el tema es que sean confortables también para las gentes que ahí vivan. Que sean dignas. Oye, otro tema interesante, y tú nos lo decías ahorita en el corte, es el reto de llegar a los no afiliados a la economía informal. Que aquí tienes, por un lado, pues la contradicción de que es gente que muchas veces no está pagando impuestos a la economía informal, pero tampoco tiene acceso ni al Issste, ni al Infonavit, ni a nada. Y los errores ahora, frente a las ADATO, sacó esta campaña contra el hacinamiento para apoyo a las mujeres, porque efectivamente hay un gran problema de violaciones, de violencia. Las mujeres suceden en las casas donde hay una sola habitación y se duermen ahí los tíos con los hermanos, el vecino y el compadre borracho y hay muchos problemas. A ver, ¿ahí qué van a hacer? Miren, lo primero que hicimos fue, primero hacer un diagnóstico. Otra vez, al no afiliado no se le puede tratar a rajapablas. Entonces, lo que hicimos fue un sistema que se llama el Sistema Nacional de Indicadores e Información de Vivienda. Para poder tomar decisiones de política pública, lo primero que tienes que hacer es hacer un diagnóstico. Entonces, en este sistema, que además ya es público, está en la página de Conavi, ya está en una aplicación móvil y ayer recibimos un premio a la innovación de transparencia por parte del INAE, por parte de Función Pública y de la Auditoría Superior de la Federación, es, tenemos que segmentar. Entonces, primero identificamos por estado, por municipio, por afiliado, por no afiliado, por segmentos, cuál es la necesidad de vivienda. Hay familias que con un cuarto más solucionan su necesidad habitacional, no necesitan una vivienda completa. Hay familias que con una vivienda en renta solucionan su problema habitacional. Hay familias que hoy pueden comprar un lote con servicios y después, cuando acaben de pagar en tres años el lote con servicios, pueden autoconstruir su vivienda porque ellos quieren su casa. Y hay familias que compran la vivienda tradicional. Entonces, hay que identificar primero cuál es la capacidad de pago que tienen, ¿no? Porque, bueno, a todos nos encargaría tener un crédito hipotecario de tres millones de pesos. No todo el mundo lo puede tener. Hay gente afiliada y hay gente no afiliada que pueden acceder a un crédito. Y una vez que identificas la necesidad que tienen y la capacidad de pago que tienen, entonces tratas de empatarlo con cómo darle esa solución. ¿Qué hicimos? Abrimos intermediarios. Primero, los bancos, pues, normalmente dan créditos hipotecarios a vivienda media y residencial. El reto era cómo entrar a familias de bajos ingresos. Empecemos a trabajar muchísimo con cajas de ahorro, con microfinancieras, que son los que ya los atienden con otro tipo de créditos. Segundo, hicimos programas específicos. Por ejemplo, vivienda en renta, ¿no? Bueno, hay vivienda en renta para adultos mayores. Yo soy adulto, ya quiero irme a una vivienda, a una casa para retiro. Acabamos de sacar un programa muy, muy padre con Fuerzas Armadas, con CEDENA y con CEMAR, en donde ya hay unidades habitacionales para vivienda en renta para adultos mayores y se les está dando un subsidio a su renta. Pero también hay vivienda en renta, por ejemplo, para los jóvenes. Y también hay vivienda en renta para los jornaleros, que se van, por ejemplo, a Sinaloa, ¿no? Se van ocho meses de su año a trabajar a Sinaloa y que llegan a Galpones, ¿no? En donde hay que mejorar esas unidades y que la familia rente ahí. Entonces, ahorita sacamos un programa para migrantes, ¿no? Tenemos muchas familias en Zacatecas, en Puebla, en Michoacán, donde las familias de aquí no pueden pagar un crédito, pero el familiar de allá a través del envío de remesas sí. Sí puede. Entonces, la intención aquí, Mari Carmen, es que… Bueno, y por supuesto creo que el programa más importante es el de Crezcamos Juntos. Sacamos un programa con la Secretaría de Hacienda, en donde si te afilias, te apoyo con un crédito y con subsidio para que tengas una solución de vivienda. Pero eso es lo fascinante de la vivienda. Claro, y además tienes una gran cantidad de temas y una gran cantidad de aristas a través de las cuales se están atendiendo las distintas demandas de la población en cuanto a vivienda, pero quiero transmitirte una preocupación de Miguel Chávez Ortiz, que a través del Twitter nos pide que te preguntemos… Pregúntenle a Palomas que si sale Cano Vélez de la Sociedad Hipotecaria Federal, que si ella tomaría su cargo. Ándale. Mira, yo la verdad le diría que hoy estoy trabajando en la Conavi. Ustedes saben que a mí el tema de la vivienda siempre me ha gustado muchísimo y lo que estoy haciendo en la Conavi me fascina. Entonces, uno se tiene que enfocar a donde está trabajando. ¿Y si el país te lo demanda? No, me quito. Pues se lo demanda Videgaray. Si las bases se lo demanda. Si el secretario de Hacienda te lo pide, güey. Oye, rápidamente suben las tasas de interés probablemente el jueves. ¿Qué va a pasar en el sector si suben? Es impresionante lo que ha pasado en el sector. A pesar de la volatilidad que hay internacional, a pesar de los incrementos que han habido en tasas de interés, y esto es un resultado de una de las reformas del presidente, que es la reforma financiera, que trae como consecuencia la subrogación de hipotecas, es decir, que las familias se pueden cambiar rápidamente de un crédito hipotecario. Y que antes no te cambiabas por el tema de escrituras, que ahora ya no. Exacto, ni los costos notariales que eran muy onerosos. Los elevadísimos. Pues, ¿saben qué? En los últimos dos años se han bajado 200 puntos, o sea, dos puntos porcentuales los créditos hipotecarios. Entonces, mi percepción, Mari Carmen, puntual a tu respuesta, digo a tu pregunta, es que no va a haber variación en la tasa de interés. Hay una guerra real por colocar más créditos hipotecarios. Pues qué bueno, por lo pronto HBC dijo que no subiría. HBC dijo que es el que tiene la más baja del mercado, dijo, no lo va a subir. Incluso por un tema de tasa de interés a largo plazo, dice, no van a subir. ¿Sabes qué es lo más importante? Que también han venido reduciéndose las tasas también para financiamiento a crédito a la construcción. Pues qué bueno, Paloma Silva, directora general de CONAVI, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Necesitas venir más seguido. Voy a venir más seguido y como directora general de la Comisión Nacional. Eso es todo. Muchísimas gracias. Vamos a un corte. Regresamos con más. ¿Qué traes en contra de los banqueros? Regresamos aquí a Fórmula Financiera. No se vaya. Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Regresamos aquí a Fórmula Financiera.